¡Wooow! Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año, y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora además también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en True Spyro y más de 19.000 reviews positivas, y si os interesa cualquiera de estos servicios, este sin duda es el que más os puedo recomendar, ya que además contamos con un código descuento, Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito, así que, ¿a qué esperas? Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. Comenzando en las noticias tenemos a Peter Sarret, líder de diseño en Bungie, que la se ha liado parda en Twitter, ¿por qué? Pues porque básicamente comparó el T-Bag con asalto sexual, dijo que era algo de lo más tóxico que hay en la comunidad y se pasó describiendo lo que viene a ser el T-Bag. Y lógicamente además en Twitter, pues eso causó un montón de salseo, o sea, la gente es bueno, bueno, no voy a leer los 15 tweets que hizo al respecto, pero sí, básicamente está comparando el T-Bag con algo de lo más tóxico que hay, ¿no? Y esto es algo que no se puede solucionar, no puedes evitar que la gente haga T-Bag, ¿vale? Porque se lleva haciendo desde, al menos en Halo, en Halo probablemente se popularizó más. De cualquier modo, hay muchas veces que se hace T-Bag y no es con esas intenciones, o sea, yo entiendo, y hablando un momento del tema, vamos a quitárnoslo de encima, yo entiendo que hay gente a la que le molesta el T-Bag y que hay gente que de hecho lo hace para molestar, ¿vale? Nada más matar a alguien, va y le hace T-Bag sin razón alguna, ¿vale? Sin que le haya hecho nada a la persona. De cualquier modo, hay gente que no lo hace con esa intención, lo hace simplemente pues para saludar a alguien, o sí, de hecho la mayoría lo hacemos, es decir, encuentro a cualquier suscriptor y hacemos T-Bag en plan, simplemente para saludarnos, en plan, ey, qué hola, qué onda, ¿sabes? Incluso abriendo gestos. Y hay un montón de ocasiones en las que lo hacemos pues por cualquier otra razón que no sea tóxica, ya os digo de vez en cuando que hagáis T-Bag en las banderas porque somehow os da suerte, ¿vale? En la partida. Y tonterías así, así que lo veo, una tontería la forma en la que lo describió. Bueno, o sea, definitivamente creo que es algo que se puede discutir, no en plan decir, oye, el T-Bag es tóxico en ciertos aspectos, ¿no? Y explicarlo de otro modo. La forma en la que lo explicó no fue, bueno, se pasó mucho con la forma en la que lo explicó, resumiendo, y la comunidad reaccionó a ello. Ya os digo que ha estado trending en Twitter, la situación ha habido mucho drama y ha quedado la cosa, hay algunos creadores que han dado su opinión y esa es la mía, ¿vale? Hay ocasiones en las que definitivamente la gente lo hace con malas intenciones y luego hay gente a la que le afecta, ¿no? Y lógicamente ese tipo de toxicidad, eso sí que es al menos un nivel de toxicidad, aunque no sea lo más de esto, así que habría que tratar de evitarlo, ¿no? De cualquier modo ya os digo que hay un montón de ocasiones en las que el T-Bag no se hace con esas intenciones, así que veo bastante hardcore la forma en la que lo ha expresado Peter Sarret. Y bastante graciosa la situación en general, es decir, si os vais a los comentarios y eso, pero oye, si mantengamos una discusión civilizada, ¿vale? Hay gente que se está pasando por ahí con los comentarios. Con esto no quiero decir que ataquéis a Peter Sarret para nada, ¿vale? Es el líder de diseño de Bungie y lo queremos ir trabajando, ¿vale? En Destiny, así que sí, nada más comentar la historia para vosotros porque sé que muchos os habéis entrado de ella también y habéis estado comentando al respecto. Ahora, esto sí, de hecho, tiene que ver con toxicidad de verdad y algo importante al respecto y es que la líder de HR, de Bungie, básicamente ha dejado su puesto después de 14 años trabajando para la compañía. Esto posiblemente tenga que ver con la entrevista que hubo hace, no sé si unas semanas. Recordáis que cubrí un artículo de IGN en el que entrevistaban, no sé si 20 y pico empleados de Bungie actuales y anteriores y repasaban los últimos 10 años de acoso y toxicidad que ha habido dentro del estudio. Por resumirlo un poco, ¿vale? Habían casos más, menos fuertes. El equipo de narrativo, de hecho, fue de los que más pilló, sin duda. Y, bueno, esto posiblemente sea en reacción a aquello, ¿vale? No me voy a estirar mucho con la historia por ahora, ¿vale? Pero la verdad que es muy importante, ¿vale? Bastante a destacar que la líder de HR, de Bungie, haya dejado el trabajo después de 14 años. Como os digo, probablemente debido a ello, ¿vale? Ya os digo, tuvo, de hecho, bastante que ver con aquella entrevista en particular, ¿vale? Con aquel artículo y, por cierto, es Gail Dohont, no creo que pueda pronunciar bien el apellido, pero sí, o sea, básicamente lo ha dejado. Así que os encontraré informando si es que ocurre algo similar, pero esto, de hecho, sí es una respuesta a la toxicidad y a ese tipo de abusos que sí que habría que parar y no lo de Peter Sarret, exactamente. De cualquier modo, aquí estáis viendo una referencia a una de las últimas... No me preguntéis sobre películas de superhéroes, no estoy tan puesto en ello, pero aparentemente fue reciente, ¿no? Y vemos, creo que era Thor, si no me equivoco, en su mundo trono, o sea, perdón, en su mundo trono, demasiado sabazón, en su mundo natal o su hogar, lo que sea, y básicamente, si os fijáis en el tráiler reciente de la Reina Bruja, pues decidieron hacer una toma prácticamente igual en la que el titán se está lanzando, similar a cómo Thor está llegando aquí contra los enemigos. Y sí, definitivamente esto es una referencia al shoutout a Destiny News, que es quien lo publicó de este modo, y sí, ahí tenéis esa pequeña referencia, para alejarnos un poco ya del drama. Ahora, ¿veis esto? No. Y eso se debe a que ya Bungie no está buscando a alguien que se ocupe de la comunidad de Europa y Latinoamérica, ¿vale? Lo que significa, o sea, aquí tenemos a Fio, ¿vale? Que lo está mencionando. Fio, por cierto, también forma parte de la comunidad hispana. Dice, el... Bungie ya no está buscando a un manager de la comunidad de Latinoamérica, así que parece que ya tienen a alguien. O eso, es decir, o ya tienen a alguien para el puesto, o todo lo contrario, han decidido dejar de buscarlo. Pero personalmente, viendo cómo están llevando las cosas, que están habiendo nuevas oficinas en Ámsterdam, están haciendo las cosas bien, contratando a pila de gente, estoy bastante seguro de que sí, deben haber encontrado a alguien. Bueno, no soy yo, ¿vale? Si os lo estáis preguntando, de hecho, ya hablé sobre el puesto y lo que habría que hacer y tal, y ahora mismo no me voy a ir a vivir a Ámsterdam, entre otras cosas, ¿vale? Así que al menos por ahora no era un puesto para mí, de cualquier modo, quién sabe si en el futuro. Pero, hey, bendiciones a quien sea que se ocupe de esto, si es que hay alguien, porque es que aún nos lo tendrían que confirmar, pero esto podrían ser buenas noticias, deberían ser buenas noticias. Ahora, por otra parte, esto es un comentario de Cheese Forever, shout out a Cheese Forever, os dejaré su canal abajo en la descripción. Básicamente quiero hacer eco de lo que nos comentan en este vídeo y es que Bungie nerfeó los fusiles de fusión sin que nos diésemos cuenta, es decir, sin mostrarlo en las notas del parche. De vez en cuando hacen estas cosas, ¿vale? Y ahora mismo, por cierto, estamos hablando del modificador de saqueador, ¿vale? Para fusiles de fusión. Desde que lo hicieron, no lo han arreglado, han pasado más de cuatro meses de Stacked Cheese Forever, desde que lo hicieron, y básicamente lo que hace es que recojas menos munición para fusiles de fusión, tanto en Crisol como en PvE, ¿vale? Y eso quizás no sea tan notable, depende de qué fusiles de fusión, legendarios, pero en los exóticos como Slipper Simulant, ¿vale? Semil del Sueño y Mil Voces, definitivamente se nota. Además, ya que sabéis que soy muy fan de Telesto, y ya os digo que muchas veces puedes recoger o una buena cantidad, a veces te aparece buena cantidad, o a veces te aparecen dos, literal, ¿vale? Y eso es algo que no debería ocurrir, que lleva ocurriendo cuatro meses, y su respuesta, o sea, lo que deberían hacer, me parece lo mejor, de hecho, que sería mejorar el mod para que funcione bien, es decir, duplicar su eficacia, o si no, reducir lo que te cuesta equipar ese modificador. Actualmente tenemos el de temporada, ¿no? Que cuesta un punto menos, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que funciona peor que antes, pues sí deberían reducir la energía que cuesta aplicar este modificador. En fin, para los que no lo sepáis, pues ahí tenemos este tendiente shoutout a Cheese Forever, y ahora esto os va a interesar, ¿vale? Tenemos el canal aquí de Atomic Couples, que ha destacado esto, ¿vale? Y es una intro secreta en la mazmorra Garras de la Avaricia, de la que pronto os subiré un vídeo de Lore, por cierto, pero bueno, os la voy a dejar, y esto es, por cierto, si esperas a la batalla con el jefe, es decir, si llegas a este área, antes de cruzar, bueno, supongo que estáis acostumbrados a ver el jefe aquí siempre, pero si os esperáis un buen rato, el jefe termina desapareciendo, ¿vale? Y te da la sensación como que ha desaparecido, no sé qué, pero si te acercas, pues ocurre esta intro secreta, vale, que es como que te pega una sorpresa. En fin, os dejo verla. Sí, una vez lo ve, dice jefe, ¿sabes? Se fue. Esto es muy curioso, la verdad, o sea, para nada lo había visto, estoy seguro de que la mayoría de vosotros, por no decir todos, no sabíais de esto, o sea, me parece algo, pues eso, muy curioso, y que quería compartir con vosotros, si no lo sabíais, pues compartid el vídeo, ¿vale? Ahora, vamos a pasar por el nuevo subfusil exótico, Hostia Estriga, ¿vale? Sabemos su nombre, y sabemos bastante más sobre el arma, ahora quiero reunir todo lo que sabemos sobre ella. Esta, por cierto, solo se obtiene con el paquete deluxe, o una de las ediciones sobre esa, es decir, el paquete deluxe, el paquete deluxe en el 30 aniversario, ¿vale? Ahí puedes obtenerlo también, el catalizador, y un ornamento. Este seguramente es el ornamento en sí, lo que estamos viendo aquí, y quizás el exótico lo podemos obtener de cualquier modo, ¿vale? Pero al menos el ornamento lo tenemos aquí, de hecho, creo que sí que lo listaban como exótico, ¿eh? Ahora, no es que me apetezca confirmar eso en particular, pero sí, me parece que formaba parte del deluxe, es decir, el exótico en sí, si no, no lo obtienes. Igual que el sin tiempo para explicaciones. En fin, aquí en este post me parece interesante la forma en la que definen el nombre del arma, ¿vale? Que era Ostio Striga, ¿vale? Ostio se relaciona con huesos, ¿vale? Y Striga aparentemente se relaciona con bruja, ¿vale? Y en distintas culturas tienen distintos significados para esta. Hay en este post, de hecho, destacaron la Albania en particular, que se llama Striga, ¿vale? Y aparentemente es una bruja, ¿vale? Del bosque, y bueno, pues viendo los entornos que hemos visto en los trailers de la reina bruja y teniendo en cuenta que se trata de la reina bruja, ¿no? De Sabazon y demás, pues podemos relacionarlo con ello. Aparentemente es una bruja que debido a su envidia por la juventud y la belleza, pues se convirtió en una bruja mala, ¿no? Y bebe la sangre de... Bueno, sí, creo que voy a pasar un poco. Bebe la sangre, ¿vale? De ciertas personas y se convierte en un insecto, ¿vale? Y aparentemente, esto es cultura, ¿no? De allí, de Albania, aparentemente. Y aparentemente una de las formas que adquiere es la de polilla. Y literal, o sea, vemos a Sabazon emergir con alas de polilla y la verdad que hay bastantes colecciones ahí, ya sean simplemente, pues, un par de detalles que hayan decidido tomar o quizás se extienda y tenga algo más que ver con esa mitología. La verdad que es un pequeño detalle interesante mencionar también. De cualquier modo, sí, Ostio Striga, ¿vale? Interesante, ¿vale? Un par de datos sobre el nombre. Y ahora, en cuanto al cómo funciona el arma. Aquí podéis ver el cómo se ve dentro del juego. Esto es en el más reciente tráiler de la Reina Bruja, del Mundo de Trono. Podemos ver cómo se ve aquí, ¿vale? Apenas vemos cómo funciona en este gameplay en particular, pero en el último tráiler antes de ese sí lo vimos. Aquí vais a ver el gameplay. Y si os fijáis, los proyectiles se disparan similar a Palabra del Quemador Celeste. Son proyectiles con seguimiento, ¿vale? Es decir, que no siguen una trayectoria recta, sino que parecen seguir a los objetivos, ¿vale? Y se desvían en caso de que se muevan. También parece que al disparar tres de estos y acertar, explotan, ¿vale? No sé si es simplemente porque ha aceptado los tres y explota cada vez que aciertas ciertas balas. O quizás tenías que activar una ventaja antes. O quizás es porque ha muerto en la calle y explota directamente al morir. De cualquier modo, se ve muy interesante la forma en la que funciona. Y aquí podéis haceros una mejor idea. Ahora, otra de las cosas con las que están relacionando el arma y este efecto que veis como de corrupción similar a la Zorn es a la corrupción, ¿no? En general, y que quizás tenga un efecto similar a esta. En mi opinión, si ya hace que explotes al meterle tres balas o al matar a alguien, eso ya es bastante excepcional, ¿no? Y ya veremos qué más puede hacer, pero la verdad que se ve como un muy buen exótico. A diferencia de otros que hemos visto, parece que será un muy buen exótico en cuanto a sus fusiles. Tenemos pocos que merezcan la pena. Temerario es uno de ellos, así que merece mucho la pena. Pero ya veremos qué tal está este. Por ahora, eso es lo que sabemos del arma. Ahora, quería comentaros rápidamente que el último esta semana en Bungie ya ha sido traducido. No sé por qué no me quiere cargar la página, pero sí, ya ha sido traducido. Si queréis echarle un vistazo. O si la tenía ampliada por lo del arma de antes. Pero sí, había muchos cambios que hemos mencionado. De hecho, os hice un buen vídeo el otro día. Ya los traduje todos los más importantes para vosotros. Aquí están los exóticos gratis y demás. Pero de cualquier modo, si queréis echarle un vistazo ahora que ya está traducido, os lo dejaré en la descripción. Y ahora sí, vamos a terminar recordándoos esto. Si no os habéis entrado, lo compartí con vosotros el otro día. Pero ya os digo que YouTube va fatal, en mi caso, desde que me hackearon. Y quería recordaros el hecho de que ya la última temporada, bueno, la temporada 15, está a punto de terminar por todo lo alto. Está lista, de hecho, para terminar por todo lo alto. Es decir, que esto es inminente. Nos dicen que habrá una serie de acontecimientos que prepararán el terreno de cara al lanzamiento de la Reina Bruja, que Marasov está a punto de liberar a Sabathun, de que tome lugar el exorcismo. Y veremos qué más ocurre. Me espero bastante. Y quizás os haga un vídeo explicando todo lo que me espero de este final, simplemente por comentar un poco las expectativas y hablar con vosotros. Pero sí, debería estar bien este final. Dicho eso, terminamos con las noticias. Por ahora, como os he dicho hace un rato, pronto veréis un vídeo del lore, pasando por la historia de Garras de la Maricia, la cual es probablemente la mejor historia que hemos tenido en mucho tiempo. Porque, hacedme caso, si hay un dato, la creación de esa mazmorra la vimos. Literalmente en 2014, la primera vez que jugamos Destiny 1. Es un dato que no sabía. O sea, lógicamente he hecho un montón de investigación para sacar todos los datos y damn, vais a flipar con ese vídeo. Así que no te pierdas. Bendiciones. De tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Buen día, mejor fin de... Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!